Corte informativo Notimex México y Estados Unidos tienen una relación estratégica que va más allá de los gobiernos, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Mitt Curibreña, al término de una reunión de trabajo con el secretario del Tesoro estadounidense, Jack Liu. El gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, confirmó que una persona perdió la vida y que al menos 51 personas sufrieron heridas que requieren de hospitalización. Tras el choque de un tren en la estación de la ciudad de Hoboken. El derecho a la identidad es fundamental porque defina la vida de las personas, marca el rumbo de las sociedades y permite brindar certeza jurídica y generar políticas públicas más efectivas, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El féretro del expresidente israelí y premio Nobel de la Paz 1994, Shimon Peres, se encuentra expuesto en la explanada del Parlamento, donde miles de israelíes, los líderes del país y grandes personalidades le rinden homenaje. Ambulante Más Allá, programa de capacitación en producción documental, dio a conocer los trabajos de su cuarta generación, integrada por 20 jóvenes chatinos, mijes, zapotecos, amuzgos y mestizos de Guerrero y Oaxaca. Ante los recientes acontecimientos contra los migrantes en todo el mundo, la flautista mexicana Aleli Pimienta organiza un concierto con músicos inmigrantes en Canadá, para mostrar el talento de esta población y que la música clásica no ha muerto. El regreso de los hermanos Giovanni y Jonathan Dos Santos, además de Alan Pulido y otros cinco jugadores del equipo Guadalajara, destacaron en la convocatoria del técnico de la Selección de México, el colombiano Juan Carlos Osorio. Notimex, comunicación global.